Muy buenas, bienvenidos a otro de mis vídeos grabando juegos cotidamente extraños japoneses. Acabo de abrir el tal Oji-san Koyo, fábrica de abuelos. No tengo ni idea de qué va, pero lo he descubierto en la store. Y joder, tiene su historia y todo, que los extraterrestres nos están lanzando cosas. Y hay que detener a los malos, o yo qué sé. No me interesa la historia. Vamos a ver de qué va esto, Dios mío. ¡Oh! Trata de coger abuelos. Es una especie de juego como el de los Namekos. ¿Y ahora qué hace esto? ¡Oh! Esto me da energía para que crezcan más Oji-sans, más abuelos. ¡Demos energía, energía! ¡Aquí está, que subamos a nivel 2! ¡Nivel 3! ¡Uh! ¡Uh! Creo que he hecho algo malo. Me he pasado. ¿Qué mierda estoy haciendo con la... con el McDonald's? Coño, ya aparece ahí. ¡Es mi poder! O sea que una aplicación de las mías me da el poder. En fin, no tengo ni idea, pero vamos a seguir dándole vueltas a esto. A ver... Oh, ya empiezan a aparecer cabezas de abuelos. ¡Oh! ¡Abuelos! A ver, va a salir uno nuevo, el verde. A ver, ¿este cuál es? Ahí está, ¿dónde se mete en un smartphone? Ahora que me fijo. ¡Joder! ¡Oh! ¡Uno nuevo! ¡Vaya mierda es esto! No, no quiero compartir esto. Pues no parece que vaya de mucho más el juego, ¿no? Es de ir dándole vueltas a esto hasta que salgan abuelos. ¡Toma! Y luego los voy metiendo en smartphones. A ver qué pasa cuando llega a cero, la barra está de aquí abajo. El número de... Ah, está bien. ¿Será que se me acaba ya el poder de hacer esto? ¡Oh! ¡Tengo que esperar tiempo! ¡Ay! ¡Que si veo! ¡Si veo un anuncio! ¡No, no quiero ver un anuncio! ¡Dejadme en paz! Si veo un anuncio me dan más tiempo, pero no me interesa. Es de tíos, tíos mío. Tíos y la tía... ¡Oh! ¡Se enrollan! Estoy deseando jugar a este juego. El Hanayor y Dango. ¡Pua! Me habéis convencido para descargármelo. ¡Y los cojones! ¡Pua! Gracias a lo que he visto, esa porquería, por tener abuelos otra vez. ¡Uuu! A ver qué tenemos por aquí. ¡Wow! ¡Un botón super! Vamos a ver la clave que pasa. ¡Oh! ¡Se van saliendo muchos! ¡Oh! ¡Es la super fiesta de los abuelos! ¡Oh! ¡Ya! ¡Se acabó la fiesta de los abuelos! Bueno, una pena. Esto supongo que será... Ah, que me puedo... ...comprar luego casas y cosas. ¡Oh! Vamos a comprarla, ¿eh? ¡Hostia! La siguiente abre 1800. Eso ya es mucha pasta. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Cómo moda! Y esto... Y esto, a los que ya he visto. Es una especie de juego igual que los Nameko, que los champiñones, pero en abuelos. ¡Oh! ¡Si quiero más abuelos! ¡Me saldrá alguno nuevo! ¡Toma, uno nuevo! ¡Con camiseta amarilla! ¡Toma, Oji-san! En fin, chicos. Si os gustan este tipo de juegos de... ...coleccionables y cosas absurdas, ya sabéis que... Oji-san Koyo, la fábrica de abuelos, está disponible para vosotros en vuestro Android. ¡Nos vemos en otro vídeo absurdo de los míos!